Los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo, se entregaron esta tarde en el edificio Sentinela de la Gendarmería Nacional. El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal había ordenado más temprano la detención inmediata de ambos empresarios, por lo que sus abogados acordaron las condiciones de entrega a la justicia en la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales Buenos Aires. El tribunal tomó la decisión en el marco de la causa en la que se investiga a López y de Sousa por no haberle rendido a la AFIP 8.000 millones de pesos recaudados con el impuesto a la transferencia de combustibles. Los empresarios serán alojados en los penales en los que cumplían la detención antes de ser liberados en marzo último, es decir que Cristóbal López regresará al penal de Esaiza y su socio de Sousa lo hará al de Marcos Paz.